En serio David, es que no me deis nada, no me tenéis que haber dado nada, es que me conozco demasiado Y ahora claro, y ahora pues tengo aquí la bolsa de vallas y es que es una tentación muy grande Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Newly Y estamos en mi nuevo pueblo, Kiani, el primer vídeo oficial, ya que comencé el pueblo en un directo Y bueno, tenemos aquí a Canturo que dice, uy, la alcaldesa, que nervios traía correo para ti Lo he metido en tu buzón, así que no te olvides de abrirlo, cuando tu buzón esté lleno no podré entregarte más cartas Recuerda vaciarlo de vez en cuando, podrás ver un sobre parpadeando, bueno esto ya lo sabemos Así que venga, vamos a ver que cartita tenemos aquí Y... vale, tengo varias cartas, aquí me saco el lápiz Y... a ver, vamos a cerrar David David, ¿David no es el chico que vino? Me mandó una carta, le dio tiempo ¿Qué tal Anita? Soy yo, David, visite a tu pueblo y siempre quise estar con un youtuber, aunque sea en un videojuego Por eso te doy este regalo, firmo a David Oh David, muchísimas gracias, no me lo esperaba, en serio Oh, 99.000, vayas, no ¿Por qué me das dinero? Nada más empezar, muchísimas gracias Bueno, aquí tenemos la carta de Soponcio, un besito muy grande David Muchísimas gracias Y a ver, carta de Soponcio, la fiesta de Halloween empieza el 31 de Octubre Sí, lo malo que para el 31 de Octubre no me va a dar tiempo de... de tener la máquina de leer QR Si yo soy totalmente una negada para hacer diseños Entonces no... no creo que haga nada Y aquí pone, Pranita, felicidades por tu nuevo trabajo Yo tenía que haber aceptado el cargo, pero una cosa llevó a la otra Y en fin, lo dejo tú en tus capaces manos Ánimo, manténlo en secreto Dios mío, una carta del verdadero alcalde Entonces, bueno, me voy a dejar esta ahí para siempre Y vamos a ver esto que es Y capucha de hombre lobo Vale, bueno, tengo esto aquí para dárselo a Paca para que lo tire La capucha de hombre lobo Y de momento no tengo armario ni nada Así que lo que voy a hacer, a ver, quítate la rosa de la boca Vamos a quitar el complemento Y la voy a dejar en casa Y las vaya a estar, las voy a dejar en casa No quiero todavía utilizarlas a no ser que sea una emergencia Vale, prefiero conseguirlas por mi cuenta Bueno, aquí tengo una cesta de manzana Que es la fruta... la fruta oficial de Kianillos Tengo que confesar, vale Que después del directo y ratillo pensando Me dan muchas ganas de reiniciar el pueblo Ay, que me he equivocado Porque no me acaba de gustar el nombre de Kiani No sé, no sé Luego... pero bueno, lo voy a dejar Y oye, le he llamado Kiani Pues Kiani se va a quedar Igual después le cojo cariño al nombre Y me encanta, vale, pero no De momento no me gusta ¿Y qué le voy a hacer? Entonces... pero no No lo quiero reiniciar Porque la verdad es que me gusta el mapa ahí ¡Ay, no! A ver, todo... vale Que lo quería dejar en el suelo Vale, lo dejamos ahí Voy a poner aquí la cosa esta Aquí no, espacio suficiente Vale, pues nos echamos más para atrás Vale, dejamos ahí la máscara A ver, gírate un poquito Vale, así perfecto Y venga, vamos a salir Vamos a dar una vuelta por el pueblo Vamos a agitar árboles Y vamos sobre todo a hablar con Canela Para que nos vaya soltando alguna herramienta ¡Ay, mira! Tengo una flor... ¡Ay, qué bien! ¿Qué es? Que sea un armario Que sea un armario Señal de suelo mojado Madre mía Madre mía ¡No! ¿En serio, tío? ¡Corre, corre, corre! ¡Ya otra vez me querían picar el ojo! ¡No, me niego! Me niego a llevar de nuevo el ojo picado Vale, venga Ya podemos salir A ver, a ver si se han ido Por favor, que se hayan ido Que se hayan ido Y bien Sí, se han ido Venga Vamos a mover este arbolico Que ha caído Sí, ¿veis? Esto es lo que yo quiero Lo que yo quiero son monedas ¿Dónde está moneda? ¿Dónde está? ¡Ey! Que yo he oído que ha caído una moneda ¡Cógela! Ahora Madre mía Le ha costado cogerla, ¿eh? Y vamos a ver esto Vale Muy bien La casa No me quedo donde yo quise La casa Es otra cosa que tampoco me gusta No me gusta Ni la casa ¿Vale? Ni el nombre del pueblo Es que No sé La tenía Lo tenía que haber llamado Yo qué sé Por ejemplo Seul 2 Y a tomar pulsa ¡Ay! Un armario Tomo yo Venga Venga Podemos guardar aquí Cosas en el armario Bien Ya puedo guardar aquí Toda la basura Que vaya acumulando Y Cha-cha-chan Cha-chan Vamos a poner aquí el armario Además Es el armario moderno Vale Ahí lo tenemos Esto que era La señal Vale Pues me voy a guardar esto Al armario Esto al armario Y esto también al armario Muy bien Y Esto lo voy a vender Esto me lo guardo Las estas también Y Vale Y lo demás pues para venderlo Perfecto Pues vamos a salir Y vamos a ir al ayuntamiento Mientras damos un paseo por Kiani Cha-cha-chan Cha-cha-chan El mapa me gusta No sé Vale Entonces eso Vamos a la paquita Cha-cha-chan Monedas Quiero dinero Quiero dinero Madre mía Madre mía eh Que duro Cuando empezamos el pueblo Ey Deja las manzanas Aunque bueno Tengo que coger las manzanas Vale Para ganar dinerico Y Venga vamos a hablar con Marilo Que la veo Que la tenemos aquí Marilo Hola bonita Y que bonito día Deberíamos organizar un picnic ¿No crees? Hola Y bien cariño ¿Querías preguntarme algo? Pues ¿Cómo va todo? Me ha dicho un pajarito Que ya tienes casi casa Que ya tienes casa Perdón Seguro que te hace mucha ilusión Supongo que querrás comprar muebles Y artículos de decoración Para crear un hogar a tu gusto Para cosas del hogar Ve a la tienda Tendo y nendo Para ropa Acércate a hermanas manitas Esta es la zona comercial Y ambas ofrecen productos nuevos Todos los días Es divertido ir Aunque solo sea para mirar ¡Ula! Pues vale Venga vamos a ir Aquí mi arbolito Hola arbolito Que majo está ya Y ¡No! Vale me he caído a la trampa No pasa nada No pasa nada Por lo menos no llevo el ojo picado Y ¡Ay! Aquí hay una trampa Que me la debieron dejar Los chicos del otro día Así es verdad Que me la desenterraron Y Va Oh mira Escucho el globo Y aquí tenemos el ayuntamiento A ver Vamos a mirar una cosa Sí Lo que tú digas Bueno El DRP ya lo creé el otro día Con mi ojo picado Chacha Porque sí Y Hay que hablar con cinco vecinos Vale me queda hablar con dos más No pasa nada Hablaré con ellos Y vamos a ir cerrando Y venga vamos a entrar al ayuntamiento Canelita De mi corazón Bonita mía Que linda es Venga Canela Venga vamos a pedir consejos Para que nos vaya dando herramientas Y dice Hola alcaldesa Anita ¿Cómo va la mudanza? Pues como la seda De verdad Cuánta eficiencia Hace años que vivo aquí Todavía tengo cajas Por desempaquetar en el salón Uy siempre me voy de la lengua Haz como si no lo hubieras oído Por favor ¿Qué te iba a decir? Ah sí Tengo que contarte Cómo funciona el ayuntamiento Para empezar Este es el mostrador de información Donde yo estoy normalmente Los vecinos vienen a buscar información Sobre Kiani O a pedir consejos En el mostrador Ofrecemos una gran variedad De servicios y consejos Sobre el pueblo También puedes cambiar la bandera Y la melodía del pueblo E informarte Sobre la opinión De los vecinos Eso sí Para que pueda atenderte Debes situarte Justo delante del mostrador De hecho ahora estás El sitio perfecto Bien ahora te explicaré No por favor ¿Qué? ¿Cómo? Ah vale Venga de acuerdo Así me gusta Con entusiasmo En el fondo de la sala Hay una silla muy especial Reservada para la caldeza O sea Para ti Muy bien Eso es todo Llámame cuando estés lista Bueno pues Yo consejos Canela Pues vamos a pedirle consejos Vale Todo esto pues ya lo conocemos Pero lo que quiero es Consejos Vale No porque no sepa Sino porque así me va dando Alguna herramienta Para ir empezando Entonces Muy bien Oye pues Tampoco me disgusta Aquí Annie No sé Es una especie de Me gusta Y no me gusta Me gusta Pero como que Me suena raro No sé chicos Y bueno Aunque te arriesgas A que te de mucha información Y me pase un buen rato Que no te preocupes Que yo te paso rápido Vale Vamos a mantener pulsado B A ver Todavía no conoces a Sonia Rebosa energía Por todas partes O en cuanto la conozca Venga Pero vamos a Buscar a Sonia Vale Vamos a buscarte Aena boliche Bien Pero primero de todo Nos vamos aquí A sentar en la silla Para que nos diga El porcentaje Que tenemos Ya sabéis que Para ser alcaldes Tenemos que conseguir Dir el 100% Entonces A ver Si Que si Que si Bueno Todo esto ya lo sabemos Y a ver Venga alcaldesa Anelita Si Ya sé yo Ya sé yo Ya sé yo Vale Un 14% Ha dicho Vale Que pesada eres Bueno Creo que ha dicho Que llevamos el 14% Pues informes Y mira Y tenemos Taena Arrancando Y el bajo De momento No tengo regadera Ni tengo nada Pero como Canela Quería que hablará Con todos los vecinos Pero vamos a ir a hacer eso Vamos a hacerle caso A Canela Y vamos a portarnos bien Y bien Escribe un mensaje Avisos Es el Halloween Boletín sobre Kiani Se hace salir a los vecinos Que Anita Asume la alcaldía Y bueno Este es el mensaje Que me dejó Ada Entonces Venga Vamos a escribir Y Hola a todos Ey 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 Que has puesto aquí Olava Olava Hola Todos Vale Ya está Ya está Veis Este mensajito De nada Pues ya me cuenta Para la Para subir los informes Entonces vamos a bajar Ay mira Aquí está Boliche Ya no lo tengo que buscar Que bueno Por favor Hola alcaldesa Me llamo Boliche Encantado de conocerte Tukutuku Oye No pasa nada Si te llamo Simplemente Anita ¿Verdad? Es que al llamarte Señora alcaldesa Me siento un poco Como si hablase Con el director De mi colegio Pero te es cara De lo contrario De que te gusta divertirte Tukutuku Podemos picar algo Beber zumito Y estar feliz Tres de la vida Tres de mis cosas Favoritas Que mono Por favor A ver Me voy a hacer una foto Así Con Boliche Mirándome Madre mía Me mira ahí Con admiración Vamos a hablar aquí Con Bobby Hola Anita Me sorprende verte también Hola Entonces ¿Querías algo? Pues vamos a charlar Y al fijar Las frutas Que crecen En los árboles Del pueblo Son para el primero Que las recoge Llevalas a la tienda De reciclaje Si quieres venderlas Es una forma Muy sencilla De sacarse Unos ingresos Estras Cuando estés Frente a un árbol Pulsa Muy bien Vale Si Voy a ir cogiendo fruta Porque tengo que pagar La hipoteca Y no hay que utilizar Y no hay que utilizar El dinero De David Entonces Vamos por ahí ¿Dónde está el puente? Vale Es que ¿Qué pasa? Disculpa que te moleste Pero podrías venir aquí Un momento ¿Dónde? No Espera Por ahí no Que estoy aquí Lo siento Sé que es complicado Es Bo ¿Dónde está? Sigue así Ya casi estás Disculpa que te tengas Y dando vueltas Por ahí no No, no Por aquí Disculpa A ver Buah A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Sí Ahora vas bien Por aquí De verdad Que siento molestarte Con esto Eres un coñazo Con esto ¡Ay! Ya está Menos mal Que alivio Uff Hola Has dado con la lámpara Es decir conmigo Que estoy dentro de ella Para el caso es lo mismo O no del todo Porque necesito pedirte otro favor Aunque ya me da puro ¿Me podrías liberar? Mira Si es muy sencillo Solo tienes que llevar la lámpara A un sitio tranquilo A tu casa Por ejemplo Te aseguro que valdrá la pena ¿Qué me dices? Pues venga Para la buchaca Ahí Que no es nada No te preocupes Que me lo devolverás Que ya tengo unos favorcillos Para pedirte Así que venga Vamos para allá Y antes de nada Quiero ir a la casa de Sonia Mira que además Está aquí Tiene la luz encendida Y así ya Matamos dos pájaros De un tiro Porque hacemos El recao de canela Y eso Que bonita es Sonia La verdad es que la tuve En Wii Me gustaba mucho Buenas alcaldesa Me llamo Sonia Me alegro mucho De que hayas venido A nuestro pueblo Aquí a ni le hacía falta Un empujoncito Para llegar a ser El mejor pueblo del mundo Que mona eres Sonia Hola hola ¿Qué te cuentas Anita? Pues me aburro A ver Todavía no tendrás Muchas cosas en casa Pero te daré un consejo Sobre la tienda de reciclaje Vende lo que no necesites Para conseguir vallas Y hacer espacio Para poner cosas más chulis La alpaca que te atiende Siendo más maja Y compra de todo Menos basura Vale Pues muchas gracias Te haré caso La Que mágicos Aquí están todos Dándome sus consejillos Para Para que gane dinerico Y bueno Voy a ir cogiendo manzanas Yo necesito dinero Necesito dinero Y oh Nos están poniendo una casa ¿Quién será el siguiente? Vecino Bienvenido Y ¡Qué color! Vale Que además creo que aquí Que aquí color Lo tengo en el Kiyama En Kiyama verdadero Bueno Este no es Kiyama Vale Es que jolines Jolines Venga vamos aquí A hablar con Canela Para que nos dé Otra Otro recadico ¿Dónde vas? Mira ya he hablado Con los cinco vecinos Con lo cual me va a llevar Ya los billetes estos Y sí Retirar Y aquí están nuestros primeros cupones vecinales De nada Y venga Canela Canela Te echo caso Ya conozco a todos los vecinos He hablado con todos Y Y me encantan Me encantan mis vecinos Bueno A ver Hola Alcalde Sanita Siempre es un placer verte Que no Que no Que me Que es que me he emocionado Lo siento Canela Que si que quiero algo Quiero consejos Tus sabios consejos Y a ver Bien A ver Sí Pero ¿Alguna vez has escrito una carta? Vale ¿Será porque el servicio de correo Funciona como un reloj Es el orgullo de los vecinos? Perfecto Bueno Si te animas a escribir una carta Vas a necesitar papel de cartas Muy bien Venga Pues vamos a empezar escribiendo cartas Ahí estamos Vale Me parece perfecto Vale Pondré Intentaré Poner cosas Que no sean muy privadas Por si las enseñan Y venga No me contes tu vida Que quiero escribir las cartitas Tranquilamente Y fuera de aquí Venga Vamos a ir saliendo Y vamos a escribir cartas Creo que las cartas Vale También contaban Para Para alcaldes Pero bueno Ay mira Y ahora ¿Qué pasa? Pues nada Nos han debido poner más misiones Pero mira Las hemos cogido Pues nada Matamos Venga Vamos a entrar Ah si Primer cupón Anda ya Vale Ah mira Ya tenemos Fósiles Dignos de berce Pesca de morena Flores hidratadas Y endulza tus dientes Esto cual es Tres chuches Anda Anda Vale Es que venden chuches Ahora también Pues nada Venga Vamos a empezar escribiendo cartas Mira Tengo cositas Tengo esto para donar Esto para guardar aquí La fruta Vamos a ir poniéndola toda aquí Señal Vale Esto no es para vender Las manzanas Si Esto es para donar Y venga Vamos a escribir las cartas Me escribo una carta Sonia Le voy a poner Yo que sé Hola Hola Espero Hola Coma Espero Que seamos Que seamos Amigas Vale Ya está Perfecto Hecho Y Ah bueno Ya que estamos Vamos a enviarle cartas También A Cacho En honor a Salva Hola Eres El El Cruz De Salva Ay Acabo de empezar Y ya tengo que guardar vecinos Por Dios Ya está Venga La siguiente carta Para quienes Escribir Carta Para Bobby Bueno Le puedo mandar una carta A cada uno ¿No? Para Boliche Le vamos a poner Un amor Es que es mi mono ¿Eh? Que me mire todo el mundo Como me mira Boliche Por Dios Eres un amor Y la última carta Va a ser para Para Bobby O para Marilo Para Marilo Pobre Bobby Me da pena Y le voy a poner No eres mejor que Bobby No No le voy a decir Vecina Dame fruta Y le voy a meter Una manzana A ver Coger una Donde está Marilo Vale A ver si me mando Una pera O algo Y vamos Consiguiendo Frutitas diferentes Venga Pero vamos a enviar Las cartas Bueno Antes de ir a enviar La carta Vale Me voy a ir A mi casita A mi nuevo hogar Ay que penita Ver las flores Y mustias Y vamos a entrar Mira voy a coger aquí Más manzanas Para venderlas Nos las llevamos A ver si Más manzanas Venga vamos a moverlas Cógelas Ahí estamos Es que soy muy pobre Mueve el árbol Oye si cojo un poco dinero Que David me lo ha dado Con todo su amor Aunque sea solamente No no ¿Veis por qué no quiero Que me digas cosas? Porque es que Sucumo a la tentación Y no puede ser No puede ser De verdad Que si Que la Sé que lo hacéis por mi Por ayudarme Pero no No Porque no puedo Y lo utilizo Entonces A ver Veamos ¿Qué iba a hacer aquí en casa? Voy a dejar la lámpara La voy a dejar por aquí Ahí está Ay no tengo sitio Para dejarla No pasa nada Pues la dejamos aquí Pues eso Si estáis empezando Empezando con los pueblos ¿Vale? Yo el primer consejo Es que vayáis haciendo Los recados de canela Pues porque Aparte de que os ayudará Si no habéis jugado Pues os va dando Las primeras herramientas Y bueno ¡Tachán! Parece que me has invocado Pero creo que no nos conocemos Soy Boo El espíritu de la lámpara Mucho gusto Bueno Te concedo unos deseos ¿Vale? Es lo suyo Oye ¿Por qué me estoy desvaneciendo? ¿Qué ocurre aquí? Ah Ya sé lo que pasa Si tienes un amiibo Podría usarlo Para encarnarme en él Sé que suena un poco raro Pero no te preocupes No es complicado Ni molesto para nadie Bueno Lo intentamos Si tienes un amiibo De Animal Crossing Pues a ver Vamos a ver Es que a mano Solamente Voy a buscar ¿Vale? Solamente tengo un amiibo Pero es que no es de Animal Crossing A ver Vale Ay vale Que lo tengo Vale Pues entonces no puedo ¿Quieres volver a intentarlo? No Que Se me ha olvidado ponerlo Bueno No pasa nada Da igual Tenía que levantarme Ir a buscar los amigos Y todo Con que ya lo haremos En otro momento Porque si Yo creo que si Que leeré algún amigo Para traerme algún vecino Y A ver Vamos a ir ahora A enviar las cartas A oficina de correos La 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 Venga Vamos por aquí Y A ver A ver A ver Bueno Lo bueno Es que ahora está Sol Que es más simpática Que estrella Entonces No tenemos que verle La cara Hola Hola Sol Bonita Bienvenida A la oficina De correos De Kiani ¿En qué te puedo ayudar hoy? Pues enviar cartas Ningún problema Dime ¿Quién es el destinatario? Pues alguien del pueblo Y Venga Vamos a poner las cartitas Que queremos enviar Ahí está Ahí está Todas esas cartitas Para mis vecinitos Qué monos Muy bien Yo te enviaré el correo Gracias por elegir La oficina de correos De Kiani Mucho gusto Ha sido un placer Sol Menos mal que está Es maja No como su hermana Y bueno Voy a ver a Tom ¿Vale? Porque no me acuerdo Cuanto es lo que le tenía Que pagar ¿Cuanto le tenía que pagar Por la casa? Era El mil ocho Era poquito No al principio A ver Solo tengo trescientas Vaya Soy súper pobre A ver Bueno Ya lo tengo todo listo Para tu pequeño Presta manita Ahora Hablemos de los costes El pago inicial De tu casa Te costará unas míseras Diez mil Vaya ¿Te parece bien? Pues No pero Bueno sí Muy bien Muy bien Todo perfecto Por cierto No podemos empezar las obras Hasta que hagas el pago inicial Si queda claro En serio No me puedes fiar o algo Recoge fruta y conchas Y venderlas en la tienda de reciclaje Para sacarte unas cuantas vallas Ahorra un poco Para comprarte una reza Una caña En la tienda Son una gran inversión Con estas herramientas Podrás cazar bichos Y pescar peces Si Lo sé Bueno pues voy a ver si consigo Creo que las herramientas Valen cuatrocientos Pues con cien vallas más Que consiga Yo creo que Ya me llegará Para comprarme una caña O algo Pero lo primero que voy a hacer Decir hablar con canela O bueno ya que estamos Vale voy a donar el fósil Que tengo aquí Ya que pues Es que Sabéis que pasa Que si voy a comprar La caña y la red Es que no las voy a Ay la caña y la red Es que lo que cace Y lo que pesque No lo voy a vender Porque es que Es automático Donarlo al museo Es que yo lo dono todo Hasta que me empiezan A salir repetidos Entonces eso A ver Hola Sócrates Despiértate Y hazme caso Bueno vamos a ver Que ahora nos está contando Aquí su vida Y te traigo un fósil Bueno claro Nos está presentando El museo de Kiani Porque claro Acabamos de llegar Al pueblo Y supuestamente No lo sabemos Y ahora si Venga En que puedo hacer Pues tengo un fósil Uh Me enseñas lo que quieres Que inspeccione Pues mira Que bonito Que bonito Ahí está Y deja que le eche un vistazo Ah no fue esto Bla bla Un coprolito Sin duda Mucho me temo Que no contamos con este Pues no te preocupes Que va a ser todo tuyo Así que quédatelo Vale Y Puede ser nada más Porque tengo que ir a hacer cositas Con que venga Vámonos Que tengo que volver al ayuntamiento A pedirle a Canela Pues más recaditos Y también quiero ir a vender Pues lo poquito Que he recogido Vamos a ver cuánto Nos da paca Por lo que llevamos En el bolsillo Oye Porque va lenta Se le estoy dando a la B No sé No sé Pero la notaba Como que iba lenta Como que no avanzaba Venga Anita Que puedes correr Que no hay flores Venga No tengas miedo Y aquí tenemos a Paquita Vamos a enchalar a Bártulos Chan chachan La 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 Hola Paquita Paquita Mira ahí tenemos a Tendo Y Nendo Señora Paca Me gustaría venderle algo Ah hola Tendo Que me traes hoy Tengo un radiocasete Que le podría interesar Bueno pues aquí están Haciendo negocios Entre ellos Así que venga Y le está explicando Ahora lo del mercadillo Vale Y no le interesa Más vale pájaro Hermano Que centro volando Y ahí está Le da la El radiocasete Pues nada Ahí han hecho su transacción Gracias a gente como tú Podemos reciclar Y restaurar muchos objetos Espero que podamos Seguir contando contigo Por mucho tiempo Cuente con ello Pues nada Me marcho Que educado es Tendo Ah hola Nos hemos visto en otra ocasión Si Me llamo Tendo Mi hermano y yo Somos los dueños de la tienda De la zona comercial No dudes en pasarte Por nuestro establecimiento Cuando necesites cualquier cosa Vale muy bien Bueno adiós Tendo Que mono por favor Y bueno Vamos a venderle cositas Aquí a paca Siento haberte hecho esperar No pasa nada Bienvenida a la tienda De reciclaje Bien Pues si soy yo Madre mía Ahí está emocionándose Porque soy la nueva alcaldesa Y si quieres deshacerte De algo No lo tires Véndenoslo Y ganarás unas cuantas vallas Vale Vale venga Pero vamos a venderle Lo que tenemos por aquí Quiero vender Y Venga vamos a ir dándole Todo lo que tenemos Vale Vaya Traes un montón de cosas Vamos a ver Por todo esto Puedo darte 2812 vallas Te vale Me vale Más que suficiente Estoy encantada Y Iremos también a la tienda Ahora de Tendo Para ver que Que cositas Y viene alguna herramienta Para comprarle Pero primero voy a ir aquí Con Canela A verle los consejos Que consejos Que recado Le tengo que hacer Mira hemos conseguido Más cupones Pero bueno Ya los cogeré después Vamos a dejarlo ahora sonando Y vamos a decirle a Canela Que ya hemos mandado las cartas Así que Consejos Muy bien Puedo darte unos consejillos Para que disfrutes Al máximo de tu vida En el pueblo Anda Ya sé Entonces ya lo sabes todo Sobre como enviar cartas Ahora puedo darte consejos Sobre otro tema Que quieres hacer Pues otros consejos Eso está hecho A ver Claro Ya lo tengo Ya te has pasado Por la playa En el pueblo Hay dos cuestas Que te llevan Directo a ella Si tienes una caña De pescar Un traje de buceo Puedes ir a pescar O a bucear Te lo pasas pipas Me encanta ir a escuchar El sonido Vale Pues Si tienes tiempo Podemos ir juntas Ahora mismo A lo mejor Encontramos una concha Que llevarnos a casa De recuerdo Uy caramba Perdona Me he tomado demasiadas libertades ¿Verdad? Bueno Si quieres coger conchas No tienes más que pulsar Bien Bueno Me dice que coja las conchas Creo que tenía que traerle una concha A ver Creo que me va a decir lo mismo Y Anda Ya sé Todavía no te has pasado Vale Si le tengo que traer conchas Y Vale Pero lo que me voy a hacer Es me voy a ir a comprar las herramientas Y ya le traeré la concha otro día Que yo creo que va a ser más deprisa Irme a la tienda de Tendo y Nendo Que total Para que me dé la pala Y creo que era la regadera Que es lo que me da ella Y bueno Pero bueno Vamos a ver que tienen estos muchachos en la tienda Lo primero de todo Entonces vengamos por allí Ojalá tengan la caña y la red En serio Es que sería súper genial Sería Vamos Ideal Vengamos a entrar Tienda Tendo y Nendo Y que tenéis Que tenéis Cha cha Bien Vale Tenemos la caña Con que perfecto Ya podemos empezar a pescar Y a conseguir dinero Pescando Ya Ya conoces a mi hermano mayor Tendo La 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 Lo malo Que estamos en los tubos Y ahora no hay tiburones Y tampoco tengo isla Entonces bueno Me voy a comprar eso Eso es nada menos que una caña Lo sabías Cuesta 500 vallas Pues si Nos la llevamos 500 No eran 400 Lo han subido Pues esto que es No No hace falta Lo sé Y si no ya me buscaré La vida Me voy a llevar esto Y voy a comprar también El tocador Ese de topos Que me gusta Si me interesa Si me interesa el objeto Y por supuesto Que me lo llevo puesto O sea Es usar estos objetos Que no hace falta Y voy a comprar El tocador Que me lo quiero llevar Pues me compra Tres caramelos Pero si solamente hay uno Igual es Una de estas Que dura varios días Bueno da igual Me voy a comprar El caramelo No te da dinero suficiente Cuanto vale Chorizo Pero tu de que vas Pues nada Pues me llevo el caramelito Ay que pena Jolín Da igual Tampoco me llevo Si venga Me llevo el caramelo Porque vamos Que quería el tocador Topos Ay da igual Luego me va a buscar Ahora dinero Y así me lo compro después Si su precio Me lo quedo 400 vallas Bien Bien Y venga Vamos a salir Voy a hacer una cosa Vale chicos Que no debería Pero pues para Poder ir acabando el vídeo Vale Voy a coger 10.000 vallas Vale Es que ya que me lo ha dado David Vale Pues vamos a inaugurar Mi primera casa En su honor Y así para que no tengáis espera Ni que Ni hacerlo fuera de cámaras Ya que prefiero dejarla La hipoteca pagada Bueno ahora me iba a poner a pescar Y a recoger dinero Vale Pero bueno Ya le devolveré el dinero A la bolsita Y de momento En serio David Es que no me deis nada No me tenéis que haber dado nada Es que me conozco demasiado Y ahora claro Y ahora pues tengo aquí La bolsa de vallas Y es que es una tentación Muy grande A ver La añado Y en mi Y todo Vale Pues me pongo esto aquí Y dejamos eso ahí Bueno Esto ya lo metemos Ya que estamos ¿No? Y bueno Esa bolsa Acabará volando Y acabaré gastándomela Él me la ha dado Para que me la gaste ¿No? Pero es que yo no quería No pasa nada Venga Que como es el pueblo del canal Pues porque Haga un suscriptor Con una aportación Pues oye Pues también va la cosa De eso ¿No? Claro Que es el pueblo De todos No es solamente mío Y bueno Va a dejar de rayarme Por eso Y vamos a dejar la hipoteca La primera hipoteca Pagada Para que mañana Tenga una casa Con ladrillos Y no la tienda de campaña Esta que tengo Ahí la mierdicasa Quiero que la mierdicasa Deje de ser una mierdicasa Para ser una mierdicasa De ladrillos Y bueno Tom Te voy a pagar ¿Te voy a pagar? Sí La primera casa Pues venga Vamos a hacer el pago inicial Toma Una foto Ahí Una foto Tras las vallas Echemos un vistazo Sí Sí, sí Exactamente Diez mil vallas Estoy muy contento Tú siempre estás contento Cuando se habla Cuando se trata de dinero ¿No? Y bueno ¿De qué color quieres que sea? Tu nuevo tejado Pues Rojo Sí Eso es Sí, sí Muy bien Me aseguraré De que tenga tu casa lista Mañana por la mañana ¿Qué más? Tenía que decirte Ah, sí, sí Quería hablarte De reformar tu casa Bueno, ya me lo irás diciendo Eso para otro día ¿Vale? De momento Ya te he pagado La primera hipoteca Ahora relájate Relájate Y bueno Mañana veremos mi casa Y Tata Chachán Sí Lo hemos pagado Lo hemos pagado Bien Toma ya Yujú Qué bien Qué alegría Ya he pagado Mañana tendré la casa lista Para mudarme Oye, ¿este quién es? ¿Este es el roco? Cacho Ah, vale Cacho Hola Anita ¿Ya te has comprado algo hoy? Chacho 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 Que por cierto El otro día Lo veía de otro color Así a oscuras Ahora con la luz Lo veo Es amarillo ¿Qué pasa chiquilla? Pues que te cuentas Yo creo que ya he pasado por aquí ¿No? Pues no lo sé Uy, ¿y dónde está la tienda A la que quería ir? Uy, pobrecito ¿Qué le pasa? Bueno, no pasa nada Y nada chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like ahí enorme Reventar el botón de los likes Para que continúe Bueno, la voy a continuar igual Entonces eso Pero da igual Así me apoyáis Hazle muchos likes Comentar, compartir Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un besito muy grande Y adiós ¡Gracias!